Las voces de los expertos ya se encuentran con nosotros. Estamos listos para platicar aquí en Confianza. Iniciamos. Mitad de semana, miércoles 26 de julio del año 2023. Se está pasando este año, pero volando. No sé ustedes qué opinen. Y ya está aquí con nosotros, ya llegó, ya regresó y se vuelve a integrar. Ara, ¿cómo te fue? Muy bien, muchas gracias. Yo también los extrañé muchísimo. Lunes y martes anduve en Guadalajara trabajando. Y ahora sí, híjole, me exprimieron a lo grande. No inventes, vengo súper cansada, mi querida. Pero bueno, hay que trabajar, hay que estar ahí al pie del cañón. Y de verdad que se disfruta, porque independientemente de que sí, obviamente la energía se baja tantito. Está increíble el hacer lo que nos gusta y es parte de lo que me encanta. Andar por todos lados de pata de perro, ando en Guadalajara, luego me voy a Monterrey, Puebla, en fin. Pero ya estoy aquí de vuelta y me encanta el poder estar de nueva cuenta con todos ustedes. Y gracias por sintonizarnos tanto en radio como en televisión, vía streaming. Que fíjate que ahora que estuve allí en Guadalajara hubo algunas amistades que me compartían, que sus papás, que sus parte de la familia, pues, ha estado muy al pendiente del programa. Así es que les mandamos un besotote hasta Guadalajara, que nos ven vía streaming por www.rtq.mx. Y, por supuesto, también en nuestras redes sociales para que estén ahí al pendiente. A mi querida Amelia Kobe la encuentran como Enconfianza con Amelia y una servidora como Ara Rangel Oficial. Apenas estamos empezando, ya es mitad de semana y nos quedan dos horas todavía, mi querida Ame, para dar información, para prepararles a todos ustedes un muy buen programa. Me recordaste una amiga que decía así cuando estaba muy cansada, ahora sí estoy como limón de fonda. Y yo estoy ahí, ¿cómo es eso? Exprimida y chupada. Ok, dejemos yo nada más con exprimida. Nada más con exprimida. Bueno, quién sabe, uno nunca sabe. Ok, ok, Ame, está bien. Pero qué bueno, ya estás aquí y qué bueno que nos acompañen ustedes. Ojalá que se queden de aquí hasta las diez y media de la mañana. Vamos con el ¿qué tal si hoy? Oigan, yo salgo a las calles y digo, ay, mañana hay que decir, este ¿qué tal si hoy? ¿Qué tal si hoy no tiro basura? Oigan, están limpiando los drenes para no tener inundaciones en esta época de lluvias, que ya vimos que vienen y vienen fuertes. Limpian la basura que alguien tira o tiramos. Entonces yo me estaba imaginando cuando me tocaba barrer y alguno de mis hijos pasaba con una campechana y decía, no seas así, acabo de barrer, pon un platito para que tus moronitas caigan en el platito y no en el suelo. Así me imaginé nuestra hermosa ciudad barrida y limpiada, porque no es que seamos tan limpios. Están sacando toda la basura de los drenes y alguien saca el chicle. Ahí hay un chicle. Ahí avientan el chicle. Una cáscara de los de que el papelito, oigan, no sean así, por el amor de Dios, no tiren basura en ninguna época del año, pero ahorita en esta temporada de lluvias muchísimo menos. ¿Verdad que no tiran la basura en su casa? Pues tampoco la tiren en esta que es nuestra gran casa, que es la ciudad. Pero este no era el qué tal si hoy del día de hoy, pero sí, pues me fui con el tema de la basura. Pero qué tal si hoy medito unos minutos en no tirar basura, en estar en contacto conmigo mismo, en estar en contacto con mis emociones. Fíjense que yo soy mala meditando, porque yo ya me imaginaba así como un monje budista elevado, y pues no, 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 eso no es meditar. Ya me han estado explicando, he estado viendo videos, y es simplemente un poco de estar en silencio y de estar con uno mismo y dejar que la mente vaya, porque luego decimos, no, no, pon la mente en blanco, no es cierto. No existe eso. ¿Verdad que no existe la mente en blanco? No, creo que no existe la mente en blanco. Solo para algunos iluminados, pero como la mayoría de nosotros no somos, medito unos minutos. Y si tengo algún problema, también meditemos sobre el problema y sus posibles soluciones antes de preocuparnos por algo que la mayoría de las veces no sucede. Lo que sí sucedió fue algo en este 26 de julio, y ahora nos da la efeméride del día. Exactamente, y retomando un poco el tema de los ecosistemas, la forma en la que contaminamos desafortunadamente nuestro planeta, bueno, hoy es un día para tomar conciencia de un ecosistema en particular que son los manglares. Hoy es el Día Internacional de la Defensa del Ecosistema Manglar. Y les voy a platicar un poco qué son los manglares, porque muchos de nosotros hemos escuchado más, no sabemos al 100% dónde se encuentran y cómo son. Pues bueno, los manglares son humedales costeros con una extraordinaria importancia ecológica y también económica. Están clasificados como uno de los ecosistemas más productivos del planeta y brindan una gran variedad de servicios ambientales. Son zonas de alimentación y refugio de crustáceos y de peces, por lo que sostienen gran parte de la producción pesquera y su distribución geográfica coincide con las regiones tropicales y subtropicales de nuestro planeta. México ocupa el quinto lugar a nivel mundial en cuanto a superficies de manglares. Su territorio y su deterioro tiene un elevado costo ecológico, social y financiero, y también sus consecuencias son la contaminación, la declinación de la pesca y la erosión del litoral. Considerando que los manglares son un ecosistema único, especial y vulnerable, como lo acabamos de mencionar, la UNESCO acordó proclamar un Día Internacional de la Defensa del Ecosistema del Manglar que ahora se celebra el día 26 de julio, Día Internacional de la Defensa del Ecosistema Manglar. Híjole, estamos el día de hoy enfatizando en este ecosistema en particular, pero al final del día todos vivimos en un mismo planeta, hay muchísimos ecosistemas y hay que cuidar cada uno de ellos. Hoy hagamos conciencia de los manglares, pero también hagamos conciencia de que sí depende de nosotros el cómo estén los lugares a donde vamos. Ahorita son vacaciones, muchas personas nos encantaría estar saliendo a las playas, a algunos lugares, a algunos destinos de bosque, en fin, a diferentes partes de la naturaleza que nos encantaría disfrutar. Pero si nosotros no ponemos de nuestra parte en cuidar nuestro medio ambiente, es probable que en próximas fechas lleguemos a tener estas vacaciones sin poder disfrutar de los paisajes naturales, porque nos los estamos acabando. Hoy particularmente el Día Internacional del Cuidado y la Defensa de los Manglares, pues hay que tomar esa precaución que desde aquí, desde la ciudad y desde donde nos encontremos, sí podemos hacer la diferencia. Va de la mano con lo que mencionaba mi querida Amelia al principio. No tiremos basura, no hagamos que parezca que no pasa nada, porque sí pasa. Y si uno es un chicle, el otro va a ser la basurita y el otro va a ser un papel y al rato ya se hizo una montaña de basura y eso también repercute en el mundo completo. Y solamente tenemos un planeta Tierra. Aquí es donde vivimos y hay que cuidarlo. Efectivamente. Y nosotros aquí en el programa cuidamos la calidad de nuestros invitados para que nos den lo mejor. Ellos sí los dejamos como limones de fonda. Les exprimimos los conocimientos para beneficio de todos nosotros y poder aprender. Héctor Castillo nos dice, espejito, espejito, pero aquí no es el de quién es la más hermosa del mundo. No, aquí es espejito, espejito. ¿Qué de mí ves en los demás? Ándale. Está bueno, ¿no? La pregunta. Sí. ¿Qué de mí ves en los demás? Así es. Así. A poner, a reflexionar tan temprano. Héctor Castillo, muy bien. No son horas, apenas está uno despertando aquí. Pues más vamos a tener que despertar porque de la Conducef vienen con nosotros. Atención, bueno, pues a todas las personas que requieren, que necesitan de la ayuda de Conducef. Por otro lado, tenemos espectáculos, tenemos boletos que vamos a regalar. El modelo de trabajo de este siglo XXI. Antes, pues, cada quien, me voy a la oficina y cada quien tenía su oficina. Ahora hay una gran oficina donde muchos trabajan dentro y ahora esto se llama co-working o algo así. Sí. Co-works, ¿sí? Así se llama. ¿Quieren que hablemos inglés? Oigan, así no se puede. Es un lugar que se comparte. Ah, pues así se dice. Pero se le llama ahora co-work. Pues aprender inglés, ni modo, que si el GP no sé qué, que si el co-work. Es que todo hay que aprender. ¿GPT? ¿Cuál GP es? ¿GPS? ¿GPS? Ya va, que te encuentro el GP y algo, ¿no? No, GPT. Como ustedes quieran. De todas maneras, medio estamos entendiendo, sobre todo algunas generaciones que nos cuestan un poco de trabajo, estas modernidades, pero que son una realidad y que muchas de ellas tienen unas grandes ventajas para todos los demás. En lugar de pagar cinco secretarias, cinco rentas, cinco luces, etcétera, lo que usted me diga, pues en una sola se reúnen a trabajar y esto se llama co-works para irnos poniendo al tanto. Hasselan ya no va a estar con nosotros. Me encanta porque nos platica muchísimo de educación. Es una chica que conozco desde que era chiquitita y la verdad es que se ha dedicado y ha estudiado intensamente en todo lo que tiene que ver en desarrollo humano y todo lo que tiene que ver en educación. Y bueno, nos va a platicar de los extremos, los famosos extremos, qué trabajo nos cuesta llegar al justo medio y qué tan fácil es, o es blanco o es negro, pero entre el blanco y el negro hay una cantidad de grises impresionantes. Vamos a ver si es posible encontrar el punto donde no estemos tan en ninguno de los dos extremos. Tradición del tequila, mi perfume favorito. Estarán con nosotros Lili Otero y Mariana Ortiz que vienen representando a Tequilife. Les digo que ahora está el tequila, ¿está en inglés? Tequilife se llama esto, quédese con nosotros y vamos pues con la frase del día de hoy a ver usted qué le parece, a ver usted qué opina y dice así, deséalo tanto, 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 pero tanto. Ándale. Que la vida no tenga más remedio que dártelo. Pues sí. ¿Cómo la ven? Pues sí. Algo que quieres, pero verdaderamente, tú ves cómo le vas a hacer, pero si verdaderamente quieres algo y lo deseas tanto, también el universo se pone de tu lado y te ayuda a que lo consigas. Ojalá que ustedes si han estado deseando algo por mucho tiempo, pero con toda su fuerza. Ahora, yo creo que esto de desearlo no es nada más sentada en un sillón o echada en una hamaca. No, pues se va a quedar en la mente nada más. Yo deseo tener un coche y yo deseo tener... Sí, lo puedo repetir diario, pero a Dios rogando y con el mazo dando. Hay que salir a chambearle, queridos, porque si no, ni modo que... Diosito ya me lo imagino. A ver, ahí te va. ¿Qué modelo quieres? ¿De qué color? Ahí te va el coche. Oigan, tampoco. Hay que poner manos a la obra. ¿Qué vemos en nuestro espejo? ¿Qué se refleja en el espejo? Héctor Casillas está con nosotros y con él. Comenzamos. Espejito, espejito, ¿qué ves de mí en los demás Héctor Castillo? ¿Cómo estás? Hola, hola, ¿cómo están? Bien, muchas gracias. Súper guapísimas. Qué barbara. Yo ya sé qué ves sus espejos. Nos bañamos y... Hoy sí tocó baño. Hoy sí tocó baño. Hoy tocó, porque es media semana. Exacto. Bien, Héctor Castillo. Hay que bañarnos. No, qué padre. Me da mucho gusto verlas, de verdad. Buenos días. Igualmente. Bendiciones, bendiciones para ustedes y sus familias. Gracias. Pues, hoy amigos y amigas vamos a hablar precisamente de esto. ¿Qué es lo que yo veo de mí en los demás? Es como un espejo, como si los demás fueran un espejo. Es un trabajo que realizó Yoshinori Noguchi y que yo creo que vamos a poder regalar en un momento más el texto, lo estamos bajando en PDF y creo que podremos regalarlo porque si está abierto en internet quiere decir que se puede regalar. O sea, que no tiene derechos. No se puede imprimir, eso sí, pero se puede bajar y lo puedes leer en tu celular o en tu tablet o en algún otro dispositivo. Pero Yoshinori Noguchi hace un texto que se llama La Ley del Espejo y esta Ley del Espejo trata precisamente de eso. Lo que yo veo, por ejemplo, en alguien más que me irrita o me molesta o quiero cambiar en esa persona, eso está en mí. Esa es la primera ley. lo que te choca te checa. Exactamente. De ahí viene lo que te choca te checa. Viene de la Ley del Espejo de Yoshinori Noguchi que dice lo que yo veo en el otro o en la otra persona pues que me irrita, me molesta o quiero cambiar realmente es algo que está dentro de mí. Entonces yo lo genero en el otro para poderme ver. Entonces yo, por ejemplo, digo, es que esa persona es medio pedante, ¿no? Y así, pues soy igual. Soy igual, ahí va la pedrada. Ahorita me vino a la mente, a mí me molesta la impuntualidad, pero si soy puntual, ¿ahí cómo vendría siendo? ¿Por qué me están molestando tanto? Es que una cosa es que te irrite la impuntualidad y otra cosa es que te irrite la persona impuntual. El impuntual. O sea, a mí me puede irritar la conducta de una persona pero no la persona. Aquí estamos hablando del espejo de la persona. Cuando yo ya pongo sobre la persona, no es la conducta. Es digo, es que esta persona es chismosa, ¿no? O es pedante o es esto o es lo otro. Hay algo de mí en esa persona. de la persona. Por eso lo estoy viendo porque no sería yo capaz de verlo en él o en ella si no estuviera en mí. En esta parte negativa, digamos, que es algo que yo requiero darme cuenta para empezar a trabajarlo. Lo puedo ver en el otro porque hay algo de mí. A lo mejor no lo puedo ver así claramente. Estoy en algo que se llama incompetencia inconsciente. Entonces, en la incompetencia inconsciente yo digo, no, yo no soy así de pedante. Habría que preguntarle a la gente de mi trabajo o a lo mejor a mis amigos. ¿Cómo me ven? O a lo mejor preguntarles a, no sé, a mi pareja. Oye, ¿tú crees que yo soy así medio payaso o algo así? Y a lo mejor en alguno de esos o a mis hijos o a mi familia me van a decir, sí, la verdad es que últimamente ha estado medio pedante y me va a hacer tanto eco eso que me van a decir. ¿Por qué? Porque efectivamente lo puedo ver en alguien más. Pero hay que estar preparados para recibir ese tipo de comentarios. Una gran dosis de humildad. Exacto. Si ya estoy preguntando atente a las respuestas. Sí, porque es un feedback, es un área en otro trabajo que hicieron dos psicólogos sensacionales que ya presentamos alguna vez aquí que es la ventana y yo, Harry, hay una parte de mí que yo no veo en mí que los demás sí ven y ahí es a donde yo puedo decir, oye, soy un buen papá, soy una buena pareja, soy un buen hermano, soy un buen hijo, te consideras que soy una persona cuidadosa, amorosa, dulce y si me dicen, no, la verdad no, eres frío, eres calculador, eres malvado, bueno, pues hay que escuchar porque es muy probable que yo no esté viendo esa área en mí, pero los demás sí la están viendo. Si ya coinciden dos o tres personas, pues ya es un hecho, o sea, no es como que alguien vaya a inventársela, ¿no? Entonces, la segunda ley de Yoshinori Noguchi, de la ley del espejo, dice, lo que otros ven en mí que les disgusta o que quieren cambiar de mí y me irrita o me molesta o me hiere, eso es algo que yo tengo reprimido en mí. Efectivamente, lo que ellos están viendo en mí, que ellos quieren cambiar de mí o que no les gusta y a mí me irrita, me molesta o me hiere cuando me lo dicen, es algo que tengo reprimido y lo que dice Yoshinori Noguchi y requiero trabajar en ello. Entonces, es posible que alguien me diga algo, oye, te estás comportando en una forma muy egocentrista y yo no sienta eso, pero me irrita que me diga eso. Entonces, digo yo, ¿por qué me dice eso? Entonces, a lo mejor tendría que hacer una pausa y darle espacio a la idea y decir, es posible que sí sea yo egocentrista, es posible que esta idea esté en mí y el otro me hizo verla y por eso me dolió. Porque, en alguna forma, si lo que otra persona ve en mí que no me irrita ni me molesta, pues eso no está en mí, está en la otra persona. Claro, sí, lo dejamos pasar sin problema. Así es, así es. Entonces, bueno, llevamos dos, ¿no? Lo que yo veo en el otro que me irrita, me molesta y quiero cambiar está en mí. Sí. La segunda ley dice lo que otro ve en mí que quiere cambiar y a mí me lastima, me irrita o me molesta, que el otro me lo diga, pues está reprimido en mí y requiero trabajarlo. Ajá. La tercera ley, esa nos va a gustar a todos porque es la parte padre, pues lo que otros ven en mí que les gusta, bueno, más bien lo que yo veo en los otros que me gusta o admiro en ellos, como decirles guapas a mis amigas, es porque yo lo tengo también dentro de mí. Y te lo hago. Claro, claro. sí, sí lo reconoces de manera personal. No, no, en realidad es que cuando yo puedo ver algo positivo en alguien más es porque también está dentro de mí. O sea, si yo digo, oye, qué persona tan educada, qué persona tan culta, qué persona, es porque yo soy. Tú también lo tienes. Así es, no habría manera de que yo lo viera si yo no lo tuviera dentro de mí. No lo podrías distinguir. veo normalmente en el otro un espejo también positivo de quién soy. Y la cuarta y última ley pues dice lo que ya habíamos mencionado antes un poquito que cuando alguien ve en mí algo que quiere cambiar o que no le gusta de mí, pero a mí ni me importa, o sea, no hace ninguna referencia en mí, no hay dolor, no hay nada. Ni te va, ni te va. Realmente más bien es su opinión y es algo que la otra persona requiere trabajar en ella, no en mí. O sea, no todas las opiniones de los demás es porque tenemos eso que aquellos ven en nosotros. Si no te conecta. Si no te conecta. Ya de que sientes así como picazón es que sí lo tienes. Sí, si sientes así el, así como que dices, ah, ¿por qué me dijo esto? Esto está malvado. Bueno, es porque hay algo que tiene razón ese malvado y me hizo verlo a lo mejor en una forma que no me agrada, ¿no? O sea, pero pues sí lo está viendo. Pero normalmente cuando te hacen alguna crítica no nos agrada, no nos va a agradar, o sea, pocas veces recibimos la crítica como hay muchas gracias o podemos decir gracias porque sé que voy a crecer con tu crítica, pero de sentir agrado así interior no se siente bonito, ¿no? No. Normalmente la forma en la que actuamos pues estamos convencidos de ello, por eso lo estamos haciendo, supongo. No es que estemos convencidos, es que tenemos una creencia y nuestra economía mental dice ya quédate así. Ok. Para que cambias. Y por eso me imagino no te gastes, claro. Sí, es mucho esfuerzo cambiar para el cerebro. Y ahí es en donde por supuesto a la hora de recibir algo diferente pues no nos agrada. Es correcto. Estamos en nuestra zona de confort podría ser. Así es. Ok. De hecho y el cerebro se llama economía cerebral. La economía cerebral es que una vez que yo creo algo y me lo creo yo en mí pues ya no lo modifico porque ya lo doy por hecho. Me ha funcionado. Yo ya soy así. Sí, ya no quiero cambiar porque me cuesta trabajo cambiar. Y además qué fácil es cuando inicias un cambio volver a regresar a tu forma anterior de haber hecho las cosas. Claro. Dices que siempre lo he hecho así. Fui al dentista hace un par de meses y me decía uno de los dentistas te tienes que cepillar dos minutos. ¿Cuántos minutos se cepillan ustedes? Pues no sé. No lo hemos contado. Por tiempo no lo cuento. Es como el que te dice tienes que masticar cien veces. Sí, pues no las cuento. Creo que eran dos minutos arriba y dos minutos del otro lado y dos minutos abajo y el primer día pues sí, el segundo día pues ya le bajé un minuto y cuando me doy cuenta ya volvía a cepillarme así de violinazo lo más rápido que se pueda y digo no, no. Eran dos minutos arriba y dos minutos del otro lado y entonces es muy fácil regresar a tus antiguos hábitos. Sí, porque este automático de la cabeza existe este automático el que me baña el que maneja cuando yo voy en la calle voy cantando y ya no voy pensando en cómo voy manejando hay un automático que se hace cargo el problema de ese automático es que me impide vivir mi presente es que no estoy consciente de este momento no toma nada más algunas cosas en automático puede tomar toda mi vida o sea Sí, porque hay cosas que no pasa nada si manejas en automático no me parece que te pueda dañar mucho si no también manejas en automático mal pues no está padre vuelve a tomar el curso repite por favor hay cursos de manejo pero hay otras cosas que sí nos dañan así es o que sí sería mejor nuestra vida si lo hiciéramos digamos que tendríamos oportunidades si las quisiéramos tomar en el momento que yo acepto que hay un área de oportunidad y estoy dispuesto a confrontarme a mí mismo para ser mi mejor versión que al final no estoy compitiendo contra alguien siempre es contra mí para qué nos hacemos vamos a regresar con este tema y sobre todo ahí me gustaría saber si ya dijimos si tiene razón Héctor pero ahora cómo le hago porque el mal hábito porque no me gusta que me digan qué puedo hacer con qué puedo empezar para decir bueno si sí quiero cambiar porque a los que no quieren cambiar pues cámbienle porque el próximo espacio va a ser de los que quieran cambiar los que quieran ser mejores por ellos mismos no para los demás pues aquí nos va a dar un poco de lección Héctor Castillo pero vamos a hacer una pausa está usted aquí en Confianza regresamos estamos de vuelta no los que sí queremos un cambio en lo que ustedes me digan en una adicción en una actividad en una mala actividad o malos hábitos que podemos tener bueno pues ahorita Héctor nos va a hacer favor de decirnos por dónde empezar claro empecemos por el reconocimiento lo primero que requieres hacer es que la ley del espejo de Yoshinori Noguchi exactamente se trata de que tú te veas en el otro eso que no te gusta de la otra persona analízatelo y si lo aprendes a reconocer no esperes a que alguien te genere el dolor de decírtelo mejor genératelo tú sola o tú solo y acepta que eso que estás viendo es muy parecido a ti aunque no te guste verlo aunque no lo quieras reconocer pero en realidad el primer paso es reconocer si una persona vive un vicio y no reconoce su vicio no hay manera de sacarlo no yo soy porque no se cree no soy fiasio claro psiquiatra psicólogo quien sea en realidad mientras no acepte que él está mal o ella está mal no lo va a hacer lo primero es el reconocimiento lo primero es el reconocimiento yo me reconozco que tengo este hábito o esta conducta que no son saludables para mí que no son mi mejor versión que no estoy logrando ser feliz con esta conducta y sin embargo si la tengo ya lo acepté soy impuntual entonces ya lo acepto sí, sí, soy impuntual ahora voy a las características de mi impuntualidad bueno pues tengo que considerar que hay un tiempo en el que yo me baño me arreglo me pongo bien para salir y hay un periodo que tengo que considerar de la salida de mi casa hacia alguno de los lados en donde yo voy a ir es una cuestión de planeación en el caso de la impuntualidad es bajar el reloj así a decir para poder estar a esta hora voy a llegar 10 minutos antes entonces para poder estar a esta hora voy a hacer una hora antes esto y media hora antes lo otro y ya trata y entonces me tengo que despertar o tengo que salir de mi trabajo de mi casa a tal hora y es ahora cumplirla ponerlo salir hacia tal lugar y cumplir mi declaración para poder realmente a lo mejor llego unos 10 o 15 minutos antes no pasa nada mejor claro por más eso me hace de alguna manera responsable de una conducta y me requiero reconocer ¿saben? o sea algo es importante nos olvidemos de reconocer esos pequeños logros pareciera que pues es mi obligación no, no nada es tu obligación más que ser feliz entonces cuando hagas un esfuerzo y de la impuntualidad pasaste un día a la puntualidad felicítate y que bueno lo logré a toda y enseguida de esto de felicitarte mantén esta conducta de bajar en el caso de la impuntualidad así tus citas a un horario en el que tú sabes que requieres o salir o levantarte o antes o comer antes o hacer algo antes prevé todo el plan para que estés exactamente a la hora que requieres estar hay otros hábitos la flojera por ejemplo o a lo mejor el desorden o la desorganización todo es bajarlo a metas es decir yo quiero estar organizado no tengo que no tienes que nada volvemos a lo mismo quítate este este sentimiento de obligación no yo quiero porque se pesa mucho ajá claro es como un látigo y es como para darle gusto afuera a las personas y a otro mundo realmente es como para claro es para aparentar o sea al final cuando yo quiero yo lo voy a hacer entonces yo digo yo si quiero ser organizado ¿cómo voy a organizarme? entonces empiezo a hacer un plan para organizarme hoy voy a organizar esta parte de mi casa mañana está otra pasado está otra el lunes de la siguiente semana yo ya voy a estar completamente organizado y voy a ir haciéndolo paso a paso y cada día que avance en mi organización me voy a ir reconociendo y diciendo que padre ya lo estoy logrando y poco a poco es ir manteniéndolo así como formé el hábito negativo voy a formar el hábito positivo es decir día a día segundo a segundo hora tras hora voy a ir formando este hábito dejé de fumar ok ya dejé de fumar entonces ¿cómo camino mi palabra y mi declaración me empiezo por querer le doy una razón suficiente ¿por qué dejé de fumar? ¿por qué dejé de fumar? dime una razón porque me dio tos todos los días tosía todo de fumador entonces en alguna forma lo estoy haciendo porque me amo estando sana entonces yo estando sano o sana me amo estoy dándome cuenta que cuando yo no toso porque fumaba entonces estoy amándome ¿qué tan valioso es ese amor para mí? entonces la tentación va a estar ahí siempre la gente que nos conoce nos va a decir échate un cigarrito hay uno no es siempre uno fumábamos después de la comida entonces mi hábito va a ir primero hacia una razón en este sentido va a decir ok yo no estoy yo estoy eligiendo no fumar porque me amo ¿qué parte de mi amor me está haciendo falta ahorita que agarre este cigarro? no lo devuelvo porque no es parte de mi amor me tengo que estar cuestionando ahora cuando se trata de un hábito no digo que sea fácil yo creo que es muy muy difícil y complicado pero me parece más difícil cuando se trata de rasgos de personalidad por ejemplo tú que decías el enojón o el sangrón o el agresivo como una persona que ha sido agresiva toda su vida que viene de una familia de agresivos pues de repente se reconoce como agresivo y dice no quiero volver a ser agresivo no quiero volver a cometer un acto de violencia en fin también sería para qué generé la agresividad en qué sí me sirvió a lo mejor yo viví una niñez en la que yo requería ser agresivo para subsistir porque tenía ocho perros o porque tenía hermanos mayores o primos abusadores y yo requería ser agresivo para subsistir en ese entonces me sirvió ser agresivo hoy qué tanto me sirve eso ese es el primer camino ¿no? o sea desde dónde venía esa conducta cuestionarte primero cuestionarme segundo reconocer que en mi vida no siempre he sido agresivo hay momentos que generan o suscitan o detonan mi agresividad no acercarme a esos momentos si no es la constante no acercarme yo soy quien me acerco a los momentos que yo sé que me van a poner agresivo o agresiva entonces prever esa situación si yo diría amigos y amigas si hay huella de humillación o huella de abandono o huella de abuso es importante acudir a terapia o sea si es importante de vez en cuando ir a ver un terapeuta de verdad y decirle oye sabes que yo siento esta compulsión a ser agresivo o sea todo el tiempo estoy muy explosivo estoy histérico en el coaching lo trabajaríamos como formas del miedo si es histeria y podríamos dejarte dos o tres ejercicios pero realmente si viene de atrás si viene de tu historia infantil si es terapia lo que se requiere y hay que ir a terapia dos o tres veces pero si si es muy importante que nosotros aprendamos pues a reconocer tengo el problema cara y si me duele una muela yo no voy con el zapatero no o sea voy con el dentista pues si te duele el alma ve con un terapeuta creo que el terapeuta y es valiente es el dar ese paso al final del día es darte la oportunidad y lo decías hace rato de amarte claro y además de ser valiente para decir la verdad porque si yo llevo con el terapeuta mentirle todo está bien pasa mucha gente mucha gente le contrata a nivel de cocheo para decirme cosas que no son ciertas entonces yo digo bueno o para echarle la culpa a la pareja o a mis papás sí pero vamos a trabajar contigo solamente es reconocimiento y canalízate tú si ves que no es posible para ti canalizarte acude con un profesional esos serían los pasos que podríamos dar muy bien en donde te encontramos Héctor bueno voy a hacer el compromiso de bajar este libro de Yoshinori Noguchi y me lo puedes solicitar por whatsapp al 44 23 23 80 23 ese es nuestro número y estamos en todas las redes sociales como Castillo Coach y como arroba fábrica del éxito 44 23 23 80 23 es correcto facilísimo muchísimas gracias al contrario gracias que Dios les bendiga y éxito en el proyecto muchísimas gracias seguramente que sí lo vamos a tener muy bien pues ahora vamos con esto de co-work que qué es que de qué se trata cómo se trabaja ahora cómo hay oficinas donde entre todos podemos pues solventar los gastos Mariana Soto está con nosotros para esta entrevista adelante Mariana Mariana Soto co-fundadora co-fundadora de órbita co-works vamos a ver de qué se trata cómo estás Mariana bienvenida muy bien muchísimas gracias muchas gracias por haber cómo cambió la forma de trabajar y cómo cambió y sigue cambiando y para beneficio de todos sí cuáles son los beneficios de trabajar en esto de co-works pues mira los beneficios es más bien estamos tomando la oportunidad que nos dio la pandemia de evolucionar y de innovar ¿no? como nos nos dio un arrastrón pero por otro lado realmente aceleró el proceso de la tecnología y las oportunidades que tenemos y que vemos hoy en día y cómo están avanzando tan rápidamente no solamente en la parte tecnológica sino también en la parte colaborativa entonces el co-work es una nueva forma de trabajo en donde anteriormente rentábamos una oficina y teníamos que contratar la luz el agua la electricidad amueblarla y cada empresa hacía lo propio y cada empresa hacía lo propio y se aislaba cada empresa ¿no? de cierta manera tú estás en tu espacio no colaboras con nadie más ahora lo que estamos viendo es que la generación millennial y centennial que además de tener que ser estimuladas para trabajar porque ya no solamente están en una empresa por un salario sino que realmente hay un compromiso y una sinergia entre el empleado y la empresa es la creación de estos espacios colaborativos que estimulen la creatividad de las personas que forman parte de las empresas ya no solamente están ahí por el trabajo sino realmente están ahí por el impacto que están generando y el impacto que están teniendo en sus vidas también ¿no? como mencionaban en la entrevista de antes también la salud mental es súper importante la salud del corazón de las emociones y eso también se estimula en los co-workings ¿por qué? porque tú interactúas con más gente hay convivencia todo el tiempo exacto hay convivencia y no solamente la convivencia bueno te ahorras costos costos de renta costos de el dolor de cabeza de tener que contratar la luz amueblar tu espacio etcétera sino que también tienes la oportunidad de convivir con otros emprendimientos y de ayudar a tu misma empresa a crecer a lo mejor encuentras alguien más que esté dentro de tu sector o encuentras no sé yo necesito un abogado o necesito un arquitecto o necesito un mercadólogo que esté dentro de tu mismo ecosistema para ayudar a crecer tu emprendimiento a ver Mariana esto es una gran oficina con mini oficinas dentro sí es un espacio digamos que un espacio grande hay oficinas privadas que vienen amuebladas y vienen con todos los servicios incluidos incluso en nuestro caso por ejemplo lo hacemos a través de energía renovable la electricidad el área acondicionado entonces le damos ese plus y también tienes el espacio co-working que es un espacio con muchos escritorios en donde son escritorios no asignados digamos que si tú estás trabajando en la oficina y dices ah ya me harté de estar aquí con mis colegas te puedes ir a este espacio a airear un poco o también hay otro tipo de espacios como salas de capacitación hay espacios para eventos espacios creativos de creación de contenido también espacios para crear tu propio podcast te ayudamos con la producción también de tu podcast digamos que te damos todo lo que necesitas claro para ayudar a crecer tu empresa todo en un solo lugar y también he visto en varios co-works que existen esos espacios de distracción que ayudan muchísimo a lo que ahorita mencionabas ya me harté de estar con mi compañero que sí me cae muy bien pero de tanto tiempo estar aquí me hago un lado ya no quiero estar aquí hacia dónde te vas y hay zonas para poder hasta tener juegos de mesa distractores de billar en fin hay varios co-works que así lo manejan y de alguna manera también te ayudan a despejarte un poco que la mente se relaje y otra vez ya retomas las actividades y no te quito el tiempo de salir de buscar en dónde sino que ya todo lo tienes ahí todo lo tienes ahí y nosotros lo hacemos de manera integral lo que buscamos es verdaderamente el desarrollo integral de las personas que forman parte del co-working no solamente vas a chambear sino que también por ejemplo tenemos un espacio de yoga entonces si te quieres relajar te quieres meditar tantito desconectarte tantito o un sleeping room también para dormir un cuarto para dormir un ratito 20 minutitos te recargas y ya empiezas otra vez a chambear super recargado exactamente de hecho ahorita en pantalla para nuestros amigos de radio estamos viendo parte de las imágenes del co-working en el cual tú estás cuéntanos un poco de las imágenes que es lo que estamos viendo ahí es donde están los escritorios que mencionas comunitarios esas son las oficinas privadas tenemos desde espacios para tres personas para seis para diez para doce ya vienen amueblado para ese número de personas también tenemos ahí pueden ver salas de juntas entonces cada oficina privada viene con horas de sala de juntas también con horas de sala de capacitación horas para salón de podcast es un paquete ya exacto también tenemos espacio para eventos y también de manera lo que queremos nosotros es que tu empresa crezca porque si tu empresa crece pues nosotros estamos felices todos estamos felices a todos les va mejor a todos les va mejor y lo que también hacemos son eventos mensuales de networking para conectar con otras empresas en nuestro caso específico nos dedicamos a empresas de tecnología de sustentabilidad entonces lo que hacemos es hacer un llamado a todas aquellas empresas que generan algo por el medio ambiente y por la sociedad y las ponemos en contacto para que hagan sinergias y también para que puedan hacer nuevos negocios claro y cuantas ideas nos surgen a partir de esos eventos y de esos momentos que están compartiendo creatividad en todos los sentidos pero bajo un mismo objetivo exacto y también te abrimos el espacio para que tú como empresa que eres miembro de nuestro co-work y en todos los co-works en general digo que funciona de esa manera es darte el espacio para que puedas hablar sobre tu proyecto que te des a conocer y que puedas conectar con otras empresas tanto de manera interna como de manera externa entonces estimulamos desde diferentes frentes a todos los miembros de nuestro co-working para que puedan crecer de manera integral tanto sus empresas pero también a ellos mismos ahora Mariana tú consideras que todas las empresas o todos los giros pudieran estar en un co-work porque ahorita estoy pensando hay algunas áreas en las que se requiere privacidad se requiere silencio se requiere ¿habrá también dentro de los co-works espacios para tener ese tipo de privacidad? Sí, yo creo que sí depende del tipo de co-working depende del tipo de servicio en nuestro caso sí tenemos espacios privados tenemos espacios más privados que otros tenemos seguridad también en el tema de internet por ejemplo hay como diferentes candados que puedes meterle a tu establecimiento para ayudar a aquellas empresas que necesitan un poco más de privacidad ahora hablabas tú de los millennials y los centennials que tienen que ver con edad con chavos de qué treinta y tantos años para abajo ¿qué pasa con los que ya estamos de treinta y tantos años para arriba? ¿también entran a este sistema? ¿le están entrando? ¿o son un poquito más difíciles? pues los tomadores de decisiones están siendo justamente los millennials y los centennials son los que entran como con este estímulo con su jefe de oigan vamos a cambiarnos de este nuevo espacio que está divertido que es amable que es adaptable que además son contratos flexibles o sea no tienes que anclarte a un contrato de dos años sino puedes firmar desde tres meses entonces ellos son los que están haciendo el movimiento lo que hemos visto que es un poco sí, curioso es pues la manera de interactuar ¿no? el digamos que las generaciones más grandes no están tan conectadas con este tema de o sea el estimular a sus a sus a sus a sus equipos de diferentes maneras hemos visto que y tuvimos hace poco una plática con una recrutadora la batalla que están teniendo las empresas para hacer que sus colaboradores regresen a trabajar a las oficinas porque ya no quieren el mismo formato y eso creo que es una discrepancia entre la creencia anterior en que tienes que ir a la oficina te tienes que encerrar y tienes que trabajar con horario establecido exacto entonces los co-working llegaron a solucionar ese problema de alguna manera nosotros damos toda la flexibilidad del mundo tenemos desde oficinas privadas hasta paquetes flexibles de que tú puedes ir cinco días al mes al co-working si quieres trabajar en home office ofrecemos paquetes corporativos en donde tú puedes comprar 100 días y tú los distribuyes con tu equipo entonces por lo menos les das la flexibilidad a los miembros de tu equipo de probar algo diferente de que interactúen con las personas y de romper con ese aislamiento porque creo que el home office es muy padre y es muy cómodo que muchísima gente le entró a raíz de la pandemia ya se quedaron en la casa a hacer el trabajo de oficina y realmente es súper cómodo como bien dices pero también necesitamos esa parte de interacción con otras personas para fomentar la creatividad y estimular la generación de nuevas ideas somos seres sociales al final del día exacto y vas en el tema de trabajo pues que mejor que sumar siempre hay que sumar esfuerzos en todos sentidos y si hay algo que a lo mejor tú no lo habías pensado pues en un espacio como este vas a tener la facilidad de que alguien más lo pueda desarrollar o lo pueda tener la iniciativa y a partir de ahí pues sumar los esfuerzos de ambos exacto así es y además muchas ventajas claro y bajas costos de una manera considerable se dividen simplemente lo que costaría una oficina entre muchos ¿en dónde están ubicados ustedes? estamos en Ignacio Pérez Sur número 28 en el Carrizal aquí cerquitita en el centro sí estamos entre Constituyentes y Zaragoza y ahí tienen espacio para ¿cuántas personas? muchísimas es que veo y Macri y digo esto es enorme estar en el campo en Ameasco la verdad es que sí tenemos muchas oficinas ¿ahí? o están distribuidas en diferentes lugares no estamos únicamente ahí es un edificio estamos ahí ahí pueden encontrar tanto las oficinas privadas como el co-working espacio para eventos todo lo que necesitan en el mismo lugar perfecto caben muchísimas personas teléfono por favor les doy mi correo es contacto arroba orbitacoworks.com es en plural co-works y nuestras redes sociales es órbita co-works mx estamos en todas las redes sociales instagram linkedin este tiktok facebook etc pues una nueva manera de trabajo que creo que está funcionando y está funcionando pues muy bien muchísimas gracias gracias por venir gracias te agradecemos mucho y nosotros continuamos con jorge negrete que ya está aquí con nosotros y vamos a platicar pues de estos asuntos que tienen que ver con 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 dusef claro vamos a ver qué es lo que hace con dusef y de qué manera podemos colaborar o de qué manera colabora con dusef con nosotros continuamos con él el famosísimo buro de crédito jorge de mía negrete está con nosotros titular de conducef cómo estás bienvenido muy bien muchas gracias muy buen día oye oye oímos buro de crédito y es un poco terrorífico el tema verdad así de ay no quítenme de ahí por favor pónganme en el buro que quieran pero en el de crédito no jamás jamás yo nunca fíjate que se construyen varios mitos en relación a lo que es el buro de crédito qué es el buro de crédito primero hay que conocer que existen las sociedades de información crediticia que son las instituciones financieras que por ley son las que administran los datos de crédito específicamente y que tienen en un momento dado que generar diferentes alternativas específicas para llevar a cabo la administración fíjense que yo les voy a confesar cuando me hablan y me quieren vender cualquier cosa les digo ay sí encantada nomás déjenme que me saquen del buro de crédito y me cuelgan yo no sé por qué en ese momento dicen esta persona no es de fiar porque efectivamente hay muchos mitos en torno a esto y también queremos ver de qué manera cuando usted pues nos puede ayudar a este tema del buro de crédito así es familia fíjate que es importante señalar que existen tres sociedades de información crediticia específicamente autorizadas para tal dos para personas físicas es decir manejan registros de personas físicas y una para personas morales es decir en un momento dado dependiendo del tipo de institución con la cual yo adquiera el crédito voy a estar reportado en un tipo de buro que se llama TransUnion o Don Ambrastri o Círculo de Crédito Don Ambrastri es el buro de personas morales y personas físicas con actividad empresarial y TransUnion y Círculo de Crédito para personas físicas ahora bien un mito muy generalizado es específicamente el preguntarnos si es buro de crédito quien me puede otorgar o no un crédito la realidad es que no es la sociedad de información crediticia quien niega o otorga un crédito sino es el comportamiento crediticio que tenemos nosotros alrededor de nuestra vida en la utilización de nuestros créditos lo que nos abre en un momento dado o nos cierra las puertas para adquirir nuevos créditos o sea que tan bien o que tanto hemos cumplido cuando nos han dado un crédito si somos pagadores morosos o de plano no pagamos nos estamos cerrando la puerta nosotros mismos cierto en cambio si somos esto pasa hasta con las tarjetas de crédito que te dicen ha sido usted tan cumplidor con sus pagos que le aumentamos el crédito pero de igual manera te lo pueden quitar su línea de crédito es lo que dicen como tú te estás comportando adecuadamente te aumentamos la línea de crédito ahora hay un mito también muy generalizado en cuanto a los buros de crédito y es que preguntan constantemente un despacho me puede quitar o eliminar de buró de crédito y me están cobrando por hacer esa circunstancia la realidad es que no nunca no caigamos ningún despacho la ley únicamente es la que establece las formas a través de las cuales se puede en un momento dado eliminar registros contenidos en las sociedades de información crediticia esta ley es la ley para regular las sociedades de información crediticia y son específicos aspectos que marca la norma para poder caer en ese derecho al olvido que se conoce comúnmente ¿cómo llega tu información crediticia a estas sociedades? las personas las acciones financieras que otorgan créditos son los que reportan hacia buró de crédito el comportamiento de sus clientes ¿esto es por obligación? por ley así es es decir si yo estoy con un banco el banco va a reportar qué tan cumplido soy yo con este crédito y lo va a reportar a la sociedad de información crediticia la sociedad lo único que hace es administrar la información que tanto instituciones comerciales instituciones bancarias u otras instituciones de crédito le otorgan a sus clientes y el comportamiento de que sus clientes tienen para con su crédito perfecto estamos hablando de buró de crédito no se vayan hacemos una pausa rapidísimamente regresamos estamos de vuelta miren de lo que se va enterando uno aquí con la la plática yo pensé que los del buró de crédito eran únicamente los que no pagaban pero Jorge de Mía Negrete coordinador de Conducet nos está platicando justamente lo contrario quienes estamos en el buró de crédito exactamente fíjate que tiene que ver con otra circunstancia de lo que es la lista negra muchos piensan que el buró es una lista negra y lo que la realidad es que no es cierto es una lista que va a tener específicamente todos los créditos sean de personas que pagan o sea de personas que no pagan porque muchas personas ciudadanos piensan que estar en buró de crédito es de créditos que no liquide o que no pague la realidad es que todas las personas que adquieren un crédito van a estar en las sociedades de información crediticia el meollo del asunto el punto en particular es que va a estar reportado conforme tú te comportes y como trates tu crédito si tu crédito fuiste pagador puntual y nunca tuviste un atraso así va a estar reflejado en tu buró pero si tuviste un atraso de uno a treinta días o de más tiempo o ya no lo pagaste esa información se va a registrar en tu histórico de crédito cada reporte cada tarjeta de crédito o crédito personal hipotecario automotriz o de tiendas departamentales que tú obtengas genera un registro y ese registro va a estar en tu en tu currículum vite de tu capacidad crediticia así es estés enterado o no estés enterado ahí está así es exactamente si liquidas bien tienes palomita exactamente si no tienes tache hay tres como semaforización que le llaman la palomita que está en color verde que ese crédito está completamente adecuado una amarilla que quiere decir que hay un problema y un atraso a lo mejor de tres meses o de veinte días y una roja tache que es ese crédito ya no está pagado y a lo mejor no voy a poder recuperarlo como institución financiera o como institución comercial como semáforo verde, amarilla y rojo ya no hay si tú consultaras tu reporte de crédito especial lo vas a ver específicamente en esos colores cualquiera puede consultar cualquier persona la sociedad de información crediticia así es puede siempre y cuando sea mi reporte de crédito es decir yo no puedo consultar tu reporte si no tengo autorización tuya claro pero tú puedes consultar tu reporte en cualquier momento si compré vamos a decir un coche a crédito y no lo pagué y luego quiero comprar otro o una tienda departamental se van a enterar que yo no pagué ese primer coche así es porque cuando vas por ejemplo a la tienda departamental a abrir una tarjeta de crédito la tienda departamental te va a pedir autorización para consultar tu reporte y cuando consulte tu reporte va a visualizar o se va a dar cuenta que tuviste un crédito un auto que no liquidaste entonces para la tienda departamental existe riesgo de que si yo te doy el crédito posiblemente tampoco me pagues la tarjeta de crédito claro por eso le digo el reporte de crédito especial el reporte de cada persona es su currículum su carta de presentación de cómo se comporta con crédito si yo no te conozco y no sé si realmente eres una pagadora no te voy a dar un crédito pero si tú me traes tu reporte de crédito especial y yo veo que no tienes ningún atraso y que está impecable pues me da confianza para darte un crédito más fácil y a lo mejor con mejores prestaciones claro ahora Jorge muchos decimos pues tache porque pidió un crédito y no pagó pero estoy segura que muchas personas si quieren pagar o iban pagando regularmente y de repente te quedas sin trabajo que sucede y sucede muy frecuentemente o tienes un problema económico y dejas de pagar ¿qué pasa si yo si quiero pagar pero no puedo verdaderamente me quedé sin chamba? hay una manera de acercarnos y decirte bueno pues debo, no niego, pago no tengo ¿cómo le hacemos? claro Amelia lo recomendable siempre es acercarse con su banco identificar mi problemática acercarme con la institución bancaria o comercial y buscar un plan de pago que no incremente o que no tenga una quita si yo te debo 10 mil pesos bueno ponme a plan más como un interés pero te voy a liquidar la totalidad de ese crédito para que no se me refleje en buro como que hubo una negociación le llaman crédito liquidado con quita buscada por el usuario o promovida por el usuario ¿qué es quita? quita es oye sabes que me debías 10 mil ya no me puedes pagar ok te condono 8 mil págame 2 mil y se termina tu adeudo pero en buro de crédito va a estar reflejado que tú pagaste pero con negociación que no liquidaste la totalidad del crédito y eso es una manchita en tu currículum vamos a decir así es ahora si a alguien le aplican este asunto de quita y le quitan 8 mil pesos pues muchos van a querer hacer lo mismo si y también de alguna manera ahí lo que lo recomendamos siempre que tengan una duda acercarse a Conducep o hacia la propia sociedad de información crediticia o hacia la propia institución bancaria o comercial para que nos aclaren esa duda esa duda personas que tengan dudas que quieran acercarse a conocer más de buro de crédito de esta sociedad cómo le hacemos a dónde vamos quién nos puede informar dejamos un coro electrónico en donde nos pueden preguntar cualquier tipo de duda porque este tema da para muchísimos momentos más asesoría arroba conduce.gov.mx o a través de nuestra página oficial www.conduce.gov.mx ahí pueden consultar cualquier tipo de reclamación o duda o también de manera presencial en Avenida Constituyentes número 39 todos los trámites que hacemos en Conduceps son completamente gratuitos Jorge Damián Negrete muchísimas gracias de verdad te comentaba yo ahorita hay muchos temas que nos falta información pero en este específicamente creo que es de los que estamos en pañales o sea la verdad es que no sabemos y fácilmente decimos ay me otorgaron un crédito vamos a decir que sí y ni siquiera sabemos si es conveniente o no es conveniente que ese ya es otro tema exactamente pero tenemos más tema y tela donde cortar en futuros momentos pues aquí nos estaremos viendo muchísimas gracias Damián te agradecemos mucho vamos con Jacel Anguiano desarrollo humano o es blanco o es negro en esta casa nunca pasan tales cosas ¿no? vamos a ver que nos dice Jacel los extremos son buenos son malos ¿qué pasa con este asunto? Jacel Anguiano ¿cómo estás? bienvenida Jacel ¿cómo estás? gracias buen día ¿cómo están? muy bien contenta de recibirte y para saber si sí es cierto que existen escalas de grises de repente no se notan no se distinguen el negro y el blanco es más fácil verlo sí así es así es los grisecitos como que se van diluyendo ¿cómo has estado? bien muchas gracias pues en teoría es más fácil pero van a ver que ahora no es tan bueno para uno ok una persona extremista una persona extremista o que ve solamente los dos polos o es blanco o es negro o es todo o es nada aquí nunca o siempre exacto y entonces ¿qué pasa cuando a mí me pasa eso? pues que resulta que las personas que ven solamente estos dos polaridades son personas muy rígidas son personas que solo ven una parte de la realidad una parte decimos que el mapa no es el territorio entonces yo estoy viendo solo mi mapa veo Querétaro y no me doy cuenta que también hay otros estados y que es otro México y otros países y otros continentes entonces al quererme quedar yo con mi solo mi mapa ¿qué pasa? que me vuelvo rígida no quiero ver el otro el que no está en mi mapa o el que no hace las cosas como yo las veo como yo digo es se convierte casi casi que en mi enemigo pero a veces el mapa se reduce a mi casa sí en esta casa nunca aquí nunca pasa esto o aquí no se hace esto y nunca jamás va a pasar entonces cuando yo estoy en esa rigidez o en esa estructura ¿qué pasa? ¿por qué soy así? por mi temperamento los de temperamento de tierra son muy así son muy esquemáticos muy cuadrados muy les viene por temperamento pero generalmente además ya para estar en esos polos o sea en esos extremos es también por la educación me han educado en mi casa me dijeron aquí nadie puede llegar tarde nunca jamás en la vida y entonces esa educación me la esas creencias que me van diciendo me las compro y me hacen bien o puede bueno me las creo pero también puede ser por alguna situación que yo haya vivido alguna experiencia por ejemplo yo no era tan rígido en la puntualidad pero un día que tenía una entrevista de trabajo llegué tarde entonces cinco minutos tarde y perdí el trabajo ya no me dieron la entrevista perdí el trabajo entonces esa experiencia a mí me hace que me vaya al otro polo yo nunca jamás por ningún motivo voy a volver a ser impuntual y no voy a aceptar que el otro también sea impuntual porque no sabes lo grave que es no sabes lo que a mí me pasó y a veces si lo tenemos con siete de pues llegué tarde y me fue mal pero a veces no lo tenemos consciente y no sabemos por qué actuamos así entonces ¿qué nos causa el ser rígido? pues un estrés impresionante yo imagínense que al rígido le cuesta trabajo al extremista los cambios si le mueves un poquito de lo que él cree que es blanco o negro ya le moviste el piso completo exacto él no ve los grises ni siquiera o sea no es de que los ve y dice no, no, no lo acepto no me gusta yo prefiero estar acá a él no no los ve ni siquiera los distingue exacto solo ve negro o blanco y si alguien le dice que hay grises que a veces yo llego tarde entonces eres un mediocre eres un no para ellos eso no es válido entonces viven en un estrés constante y eso pues obviamente que no nos hace bien ahora sus relaciones tienen muchos roces muchísimos roces con los otros ¿por qué? porque al ser tan inflexible ¿qué pasa? que las otras personas pues o defienden su punto ya capa y espada y está bien defender un punto y está bien tener una postura y está bien defender un valor o una virtud pero cuando ya se vuelve muy rígido te causa problemas ¿por qué? porque no ves la diversidad claro no es tu única verdad es tu percepción de la situación o de las cosas entonces también te causa mucho 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 ahora Hasel si consideramos esa rigidez y esa personalidad de extremista como uno de los polos también hay quienes se la viven en los grises y para ciertas cosas sí habría necesidad de irte al negro o al blanco exacto ahí cómo manejarlo porque también quienes se enfrentan con los grises y se enfrentan con los extremistas pues ya se hizo ahí la bomba de tiempo exacto tampoco es tan bueno estar solo en el gris porque entonces es muy cómodo y entonces no me pronuncio hacia una cosa o hacia la otra aquí el chiste es encontrar el equilibrio no siempre estar en blanco no siempre estar en negro y no siempre estar en gris o sea ir como como antes en el radio como ecualizando como ver qué es donde el punto exacto donde a mí me mantenga en equilibrio y donde no me cause problemas con los demás por ejemplo en el caso de la puntualidad pues sí si voy a tomar un avión ahí sí tengo que estar en el blanco o en el negro de llego a tiempo porque si no se me va el avión ahí sí me tengo que ir a esa polaridad pero si yo quedé contigo de ir a tomar un café pues qué podemos hacer si llegas diez minutos tarde no me va a causar un daño mayor o sea no pasa nada no te tiras al grano entonces en ese momento me ecualizo y si me puedo ir a los grises y decir bueno en este momento no pasa nada qué tendría que hacer una persona que ahorita que nos está escuchando o viendo se ve en ay sí yo siempre soy en blanco yo siempre soy en negro soy puntual o impuntual qué tendríamos que hacer ver si nos está funcionando en qué situación sí me funciona y en qué situación no me está funcionando y me está causando muchísimo estrés o problemas con las personas entonces qué podría ser primero ser consciente de que estoy en esos dos polos después ver si me causa algún problema y decir a ver si yo me muevo un poquito al gris qué beneficio me traería en mi vida hablo con mi pareja mi amigo que siempre llega tarde y le digo oye cuáles son mis necesidades para mí la puntualidad es súper importante y escucho las necesidades del otro porque cuando estoy en blanco o en negro generalmente no escucho entonces hay que escuchar las necesidades del otro y muy importante llegar a acuerdos entonces ok para ti es muy importante la puntualidad es así en puntito pues yo no soy tan puntual y me cuesta trabajo ok cómo podemos hacer te parece 10 minutos de tolerancia 15 minutos de tolerancia cuando nos veamos ok perfecto y entonces yo ahí ya me fui al gris pero el otro impuntual también también fue un poquito ecualizamos claro porque si hay quienes pierden no nada más un vuelo han perdido durante toda su vida vuelos y vuelos porque están dentro de la flexibilidad constante exacto y eso tampoco es útil con esta rigidez que me parece que sufren mucho recuerdo a una familia que decía en esta casa no hay divorciados hace ya algunos añitos pues en esa casa con 13 hijos ya van 4 divorciados y para los papás ha sido cómo hace cuenta que para los papás y seguramente para los hijos divorciados el peso de decir me divorcié y no debía hacerlo y se divorciaron 3 de 13 creo pero los otros 10 no se atreven o yo no sé pero el primero que tuvo que tomar la decisión de divorciarse es un peso tremendo tremendo porque cómo le voy a decir a mis papás o a mi familia que esto si está eso no existe aquí no se permite y yo ya lo voy a hacer entonces no solamente sufre la persona la persona sino que hace sufrir a los demás y así hay miles de ejemplos aquí todos son abogados pues uno no quiere ser abogado exacto aquí todas las niñas porque es lo que te conviene o sea porque generalmente eso no lo hace uno por necedad o por molestar es porque piensas debido a tus creencias que es bueno para esa persona o sea aquí pues el matrimonio es sagrado y es muy bueno y es lo mejor y entonces nadie va a divorciarse si está bien tener esa creencia pero tampoco al punto de que aquí nadie se divorcia oye pues analiza era una vida ya que era imposible de llevar una situación complicada con violencia probablemente entonces pues bueno respetar si es importante que alguien una persona que sea así tenga un poco más de empatía y tiene que saber escuchar y no es al escuchar quiere decir que ya lo va a aceptar o sea puede seguir pensando de acuerdo a sus creencias exacto a mí no me gusta no me parece no me hubiera gustado que esto pasara pero acepto que está pasando y respeto que hayas tomado esa decisión de divorciarte yo no lo hubiera hecho pero respeto tu decisión claro y la flexibilidad de sigue siendo mi hijo porque hay otros que ya no solo te desheredan sino ya no tengo hijo pues sigo siendo tu hijo y si hay despedido porque lo conozco esta familia que dices hay pobres pobres de los papás pobres de los hijos pobres de los nietos se rompe la familia porque en esta casa no hay divorciados o sea aquí pasó esto y tú para mí dejas de existir dejas de ser mi familia ya no tengo hijo y ya no tienes cabida en esa familia por una situación que no estás dañando porque no hay un daño real a tus papás al tomar la decisión de divorciarte ni a tus hermanos o sea es una situación pues al contrario en muchos casos es para beneficio que te llevó a eso y entonces eso te causa consecuencias graves debido a esa rigidez al no darte permiso de ver más allá de ver que hay otras opiniones y otras opciones que son válidas para la otra persona aquí la clave sería que no esté haciendo daño no se esté haciendo daño a la persona y no le esté haciendo daño al otro y cuando yo me meto en esto y así hay muchísimo sufrimiento muchísimo estrés muchísima resistencia y la resistencia lo único que hace es que no me deja avanzar y evolucionar si yo me voy a veces ecualizo entre un lado y el otro y estoy entre los grises y si es necesario alguna vez me voy al blanco u otra vez me voy al negro cuando estoy moviéndome así voy a estar mucho más en paz voy a tener relaciones emociones más sanas claro y otra cosa si yo soy rígida y soy extremista también mis emociones se van a potenciar muchísimo porque obviamente cuando el papá o el hijo me viene a decir que se va a divorciar y yo estoy en el no aquí no hay divorcios me va a causar una emoción mucho más fuerte que si yo estuviera abierta de a ver qué pasó o por qué entonces esas emociones tan fuertes y tan exageradas como un enojo una frustración tan fuerte me pueden también afectar en mi salud y no me va a traer a mí ni a los demás ningún beneficio si no la rigidez en ningún caso me parece que sea buena y al final del día la rigidez y el ser extremista también aleja a los demás claro cuando un árbol es muy rígido que sirve claro que sirve porque tiene raíces fuertes porque se mantiene erguido porque no pero en un ventarrón se quiebra o sea no hay manera y se truena qué pasa con una palmera pues que esa palmera es flexible y viene un ventarrón va de acá de acá de acá y vuelve a su centro o sea no quiere decir que te conviertas no vas a estar a favor del divorcio sí exactamente simplemente despectiva y te regresas y te regresas a tu centro fíjate que dicen los orientales que la rigidez viene con la columna vertebral yo no sé si sea cierto o no que por eso hacen muchos ejercicios de flexibilidad en la columna de estiramientos porque tiene que ver para que cuando vengan los ventarrones no te quiebres exacto sí igual en la vejez o sea en la vejez ahora cada vez es más común que haya esos ejercicios de estiramiento desde joven para que te prepares para que en la vejez tengas una mayor movilidad si tú no te mueves y no estiras si no te haces flexible tu cuerpo cuando seas mayor vas a estar mucho más rígido y vas a tener menos movimiento y si tiene lógica hay que practicarlo sí claro que sí está la relación por completo entonces si ya te cachaste que eres un extremista extremista blanco o negro atento porque no te va a traer nada y no vas a ayudarte a ti ni vas a ayudar a los demás ni a ti ni a los demás y muchas de estas personas acaban solos ¿no? porque nadie quiere estar con una persona que se convierten hasta en los necios de la familia porque así son las cosas punto final oye no yo opino diferente espérame tantito que ni siquiera escucha ¿no? se pone no es que no se cae y se ponen agresivos porque su emoción es muy fuerte porque no ve más allá es como los caballos ¿no? que van así y no ven a los lados no ven nada y solo van a su objetivo pero a veces hay muchas como el Waze hay muchas opciones muchas rutas y tú tomas tu decisión es lo que digo no necesitas hacerte veleta o mediocre o cambiar tus creencias no simplemente ver a ver este camino veo que va muy complicado no estoy avanzando a ver que otros caminos hay para poder llegar de una mejor manera y lo estamos viendo ahorita en términos de política como muchas personas se han resquebrajado porque están en la necedad de esto es bueno o esto no es bueno y entonces pues se rompen familias por temas que dices ¿y qué? ¿y qué? que tú opines diferente a lo que yo estoy opinando ¿no? no pasa nada si escucho otras opiniones puedo seguir creyendo en lo mío pero tampoco imponer mi creencia sobre los demás familias y países ¿no? yo ahorita digo no, nada que ver con la bueno, no me meto yo en política pero sí es un ejemplo muy bueno ¿por qué? porque o sea antes eran unos partidos que jamás se hubieran juntado y ahora vieron que o se juntan o ya no se puede no van a poder llegar al poder y no quiere decir entonces es no es de que cada partido perdió su identidad o sus principios no en este momento claro deciden hacerlo ¿para qué? para tener un beneficio para lo que ellos creen y para que muchas otras personas que tienen otras creencias pues tampoco digan es que todo es malo porque lo que yo creo no se está haciendo bueno pues cada quien puede tener su creencia y a lo mejor no todo es tan malo se puede escuchar y todo cambia todos cambian un medio sí o sea si me educaron así si a mí me funcionó así qué maravilla pero si no me está funcionando y ya me está causando ciertos problemas pues sí ahí hay una alerta súper roja de decir a ver todos podemos cambiar todos podemos ver una mejor manera de hacer las cosas para tu beneficio o sea porque en verdad sufren muchísimo la gente y ahorita decías que al final del día estas personas que se van a los extremos también terminan siendo los tercos de la familia y una de las cosas que a mí me llama mucho la atención el que ya se da por hecho que entonces cuando se llega a la vejez o cuando se llega a esta edad ya eres terco y así eres y así así te vas a morir pues oye espérame si desde ahorita lo estás proyectando pues ahí te encargo que claro que vas a ser el viejito terco pero es que además el mundo ha cambiado imagínate un viejito terco o una persona terca que antes revelaba rollos tomabas fotos y lo llevabas a revelar ya no existe no se acabaron las cámaras estas cosas que además si se hubiera aferrado yo siempre he revelado rollos y ahora aquí me quedo pues te quedas a barrer no evolucionas no evolucionas las empresas por ejemplo imprentas o así que no vieron esa evolución y que se resistieron y no eso va a ser imposible siempre vamos a imprimir y no vieron lo que venía pues muchas tronaron y ya se acabó bueno Gacel en medios de comunicación lo vemos que es impresionante como nos han cambiado la jugada y como fue tan rápido las redes sociales la tecnología ahorita ya me mordí la lengua porque estoy hablando de los viejitos tercos y ahí te encargo yo con la inteligencia artificial que digo no quiero pero hay que ser flexible exacto te vas a quedar o nos vamos a quedar si estamos así claro no decir ay bueno pues si ya todo inteligencia artificial y pues ya ni modo no no es ya ni modo es de eso que va conmigo con mis valores con lo que creo que es valioso y como lo puedo utilizar para bien en la realidad que vivimos ahora porque si hay que irnos moviendo todo cambia todo cambia todo el tiempo no puedes hacer como que no ves no porque la realidad ahí está te puede gustar o te puede no gustar te puedes adaptar un poco a ella o puedes adaptar esta realidad a tus creencias pero hacer como que no existe pues nada más te quedas con los ojos tapados pero todo sigue avanzando así es que los rígidos por favor suéltense es más a gusto ay si no me gusta pero cuesta mucho trabajo lo primero hacer conciencia y preguntarte que beneficio me traería si yo me muevo o sea puedes ecualizar y decir del uno al diez si me muevo al ocho que tantos beneficios o hasta al siete me podría ir o sea haciendo pequeños pasitos diez minutos de tolerancia en la puntualidad bueno este mi hijo pero media hora no exacto mi hijo se va a divorciar bueno a ver qué pasó no sé qué pero no estoy de acuerdo pero te respeto claro o sea tratar de ser un poquito más hepático y con nosotros mismos sí también porque los que somos o son rígidos que se van de un lado al otro también es con uno mismo y es un sufrimiento terrible no me permito ser de otra manera y siempre hay manera de estar mejor hay que buscar los caminos del Waze a ver cuáles nos conviene muy bien caminos del Waze eso me suena como a canción ¿en dónde te encontramos Jancel? estamos en redes sociales en Instagram como Lacking.mx L-A-A K de Kilo Lacking.mx en Instagram muchísimas gracias hasta la próxima hacemos una pausa está usted aquí en confianza no se vaya regresamos estamos de vuelta aquí en confianza y vamos a hablar acerca del perfume favorito de Amelia Cove que lo dijo en la mañana el tequila así es para muchos de nosotros y como mexicanos es maravilloso llegar a alguna reunión y tomarte ese caballito de tequila acompañado o solo derecho en fin hoy vamos a hablar de ello y tenemos aquí con nosotros a Lilith Otero y a Mariana Ortiz ellas están representando a Tequilaive y vamos a platicar de esto justamente Lilith bienvenida Mariana bienvenida muchas gracias gracias por la oportunidad de mostrarnos al contrario gracias y cuéntenme un poquito porque bueno a nuestros amigos de radio que no están viendo tal cual tenemos aquí en la mesa dos tequilas dos botellas de tequila uno en color rosa otro en color azul pero esto representa algo en particular y me gustaría que iniciáramos con la historia justo de Tequilife se llama Tequilife Tequilife cuéntame por favor muchas gracias pues como bien lo dijiste no podemos hablar de México sin la cultura del tequila entonces al paso de los años el tequila así como las sociedades han ido cambiando han ido evolucionando y parte de ello también es como consumimos el tequila a lo largo de los años el tequila ha sido un estereotipo y preponderantemente para consumo de hombres en cantinas venimos de una idiosincrasia de machismo entonces la idea del tequila de color rosa en este caso azul fue a partir de también sentirnos nosotras como mujeres identificadas con el concepto con esta nueva dinámica con esta nueva sociedad con esta nueva inclusión de valores y pues en eso también tienen que unirse las marcas incluir a las mujeres como un parteaguas del consumo de algún tipo de producto y el tequila no se salva en ese sentido nuestra marca habla mucho sobre innovar la concepción de cómo se toma el tequila por ejemplo en el gin en el ron hay particularidades hay diferencias se juega con los colores y en el tequila la mayoría de las veces o es blanco o es color reposado añejo entonces al final del día pues se sigue conservando esa tradición entonces lo que busca nuestra marca es si efectivamente no afectar el sabor a eso iba porque de alguna manera tendrá colorante no, no, no en ningún momento es un el proceso del destilado de los tequilas es el tradicional por eso creemos que la marca combina esa línea entre lo tradicional y lo moderno que lo hace distinto a otras marcas que particularmente los colores pero siguen su tonalidad se adquiere a partir de un proceso natural que quiere decir el tequila rosa adquiere su tonalidad rosa porque está destilado en pétalos de rosa el mismo el mismo concepto del azul es destilado en espuelas de caballero que le da las tonalidades pero en los dos conceptos se preserva el proceso natural y tradicional oye pero el sabor continúa a pesar de que se haga con este proceso natural para tener el experimento así es de hecho nuestro tequila el rosa es un tequila blanco y sabe a un tequila blanco sin embargo el color es lo que le da la característica igual para el reposado es un mismo doble destilado es un mismo proceso o sea que el azul digamos es como si fuera el reposado así es y el rosa es el blanco así es la marca surge en 2013 preponderantemente las que inician este proyecto son mujeres jóvenes que tratan de incursionar en este nuevo mercado que sin duda es un mercado para hombres pero también a las mujeres nos gusta el tequila exactamente entonces por eso es que jugamos con esta innovación de colores de concepto de una botella un poco más delicada o más inclusiva para todo tipo de géneros de sectores exactamente ahora cuéntenme porque habemos muchos que si nos gusta pero no tenemos como tanta tanto conocimiento de con que si va con que no va el tequila con que se acompaña justo el tequila se puede combinar de ciertas maneras pero lo más cordial que se puede tomar un tequila sería derecho que le llamamos en un pequeño caballito en un shot y pues tomarlo no de gilo como le llamamos sino degustando sus catas en lo que es nuestro paladar para que así puedas distinguir lo que es nuestro tequila rosa lo que pasa con este tequila rosa es que tiene unas notas cítricas entonces en tu paladar lo vas a degustar bastante bien ¿cómo se degusta? se degusta en una pequeña copa y se pasa por nuestro paladar con tu lengua despacio empiezas a sentir todo lo que es como en el vino en el vino tinto también entonces por este este tequila sus notas las puedes distinguir en una copa y tiene una suavidad al momento de caer las piernas que le llamamos la destilación en la copa se nota ahí entonces al momento de tú destilarla en tu boca quedan unas notas cítricas sin embargo no pierde como su estilo de lo blanco ¿y qué pasa con el azul? el azul es un tequila cristalino que a partir de eso tus notas igual de cata son un poco amaderadas un poquito como a vainilla sin embargo no pierde su reposado cristalino por eso más que nada el color del azul es porque está destilado en las espuelas de caballero que es una planta como un poco gigante que le salen como unas campanitas entonces se deja destilando en su proceso en el momento que cae a la barrica de estilo roble francés cae ahí y justo es la destilación del color del tequila azul o sea que de preferencia derecho pero hay quienes les gusta a lo mejor la famosa paloma no el chifo negro quien sabe que tantas variedades hay ahí tiene algo que ver si es el tequila blanco si es el tequila añejo el reposado en fin si existe una diferencia para poderlos combinar pues honestamente ya dependería del tacto de cada quien y del gusto porque realmente pues no pierde como tal su sabor ni su destilación ni nada inclusive tú puedes hacer diferentes tragos coctelería y el tequila nunca va a perder su sabor entonces tú lo puedes degustar en una paloma derecho con un sunrise puedes hacer diferentes tragos y ahora en cuanto a comida con qué tipo de alimentos podría llevarse el tequila o debería de llevarse el tequila bueno al final del día creo que la tradición del tequila va como cultura mexicana con platillos mexicanos ¿no? al final del día puede ser unas enchiladas cecina carnes asadas todo lo que tenga que ver con un poco de picor va genial al final del día como lo repito el tequila es una parte importante si no decirla yo creo que de la más importante de la gastronomía y de la cultura en México entonces y que nos conocen de manera internacional por el tequila y el mariachis son como los dos representativos de nosotros en cualquier parte del mundo exactamente entonces prácticamente es una revolución del concepto del tequila al meterle color muchos clientes nos dicen oye pero sabe algo tiene algún tipo de sabor y al final del día solo jugamos con la presentación y el hacerlo más amigable el color y la presentación exacto el porcentaje de alcohol ¿cómo es en el tequila? ¿cuál debería de ser? nuestra marca maneja el 35% de alcohol en cualquiera de nuestras presentaciones yo creo que para aquellos novatos que están iniciando con el consumo del tequila puede ir muy bien como lo comentabas con algún tipo de cóctel alguna variación agua mineral la palomita pero la recomendación para poder catar un tequila y si es bueno o malo depende de tu paladar siempre consumirlo de manera derecha exacto ¿con qué tanto se puede combinar derecho? porque he visto que bueno es el caballito pero tienen al lado el limoncito pero tienen ¿con qué más puede ser? nosotros recomendamos o bueno los que nos dedicamos a vender tequila o estar en el comercio del tequila nosotros recomendamos que lo tomes de manera con caballito pero también te des un traguito de agua ¿no? esto funciona como parte de la cata ¿pero el agua en qué momento? a ver cuéntame después del primero el tequila lo degustas directo un trago pequeño porque por lo general en México no tomamos de golpe era lo que te iba a decir porque normalmente va el caballito completo y fondo sí por supuesto nosotros que nos dedicamos a esto tenemos muchos amigos que no les gusta degustar así el tequila les tienen como un cierto miedo pero ha sido por eso porque se lo toman de golpe entonces nosotros recomendamos que sea suave ¿no? suave degusta y después agüita ya sea o agua o limón que esto pasa en tu paladar ya es la degustación de cada uno de las personas ¿cómo decide degustar el tequila? claro si la fiesta va tomando calor pues ya lo puedes poner con este gajos de naranja limón sal de grano este tajín y ya este escarchar tu vasito con sangrita ¿no? también otro caballito de sangrita y ahí lo vas mezclando que le llamamos la típica bandera mexicana que le damos por ahí el sentido entonces justo tienes la sangrita tu tequila y lo que es un shot de limón entonces degustarlo ahorita que vienen también estas fiestas ¿no? los invitamos a que nos prueben sí y que también digo ya son vacaciones ¿no? cuántas familias se reúnen están ahorita recibiendo familiares o están yendo justo a la casa de los familiares a algún otro destino y estas reunioncitas que empiezan con plática terminan con un buen tequila o terminan con esta esta forma de brindar y de disfrutar de la convivencia sí aparte es ideal para algún regalo el día de las madres este para festejar a la patria claro es ideal por esta parte que te digo que es muy muy particular somos el primer tequila que juega con esta concepto con estos conceptos de colores y está padrísima la botella la verdad es un tequila que para regalar es único nadie va a olvidar que le regalaste un tequila así es donde podemos encontrarlas nos puede encontrar en licorama en plaza de toros licorama candiles y en la cava de james que están ubicados ahí en avenida los arcos o también en nuestras redes sociales tequila querétaro tequila tequila podemos hacer también entregas a domicilio también nos encuentran en celaya en la vinatería vinice cualquier cosa están los teléfonos de contacto en nuestras páginas tequila repito tequila querétaro y tequila excelente Lilith Mariana muchísimas gracias por haber venido a platicarnos del tequila y sobre todo darnos esta otra alternativa para las mujeres que nos gusta y que a lo mejor queramos tener algo de convivencia y brindar con un tequila como se debe ahí está la información en cuanto al tequila pero ya llegó Esteban Buquet ya está aquí ya está con nosotros el reportero de confianza para platicar de lo que ha recibido en sus redes sociales con él continuamos Si ha visto usted el gato con botas no se puede perder el gato con motas oigan es un monólogo que está bueno me han dicho que está divertidísimo yo espero poder ir hoy porque pues es miércoles 9 de la noche en el teatrito de la carcajada que ya sabemos que es una garantía de lo que presentan ahí este es un monólogo de Armando González que ahí lo vemos en plena acción que es quien escribe muchas de las obras del teatrito de la carcajada de que la tan las asesinas todos los números que llevan es un monólogo irreverente e irrelevante o sea no es muy muy relevante pero de que es irreverente es muy irreverente ya la viste tú ¿verdad? No, pero si quiero ir a verla vámonos Sí, pero hoy tú yo voy a llegar a dormirme si voy entonces hoy no pero vamos son los miércoles son los miércoles miércoles ocho y media bueno empiezan las nueve y nosotros vamos a regalar el día de hoy cinco pases dobles para las primeras cinco personas que nos escriban cuatro cuatro dos seis setenta y seis cero tres noventa y dos dicen que está de carcajada tras carcajada no me sé exactamente la temática pero Mariana pero es que ella me dijo que no me la podía perder porque si me gusta lo irreverente que pues si me gusta como quiera que te digo que es para adultos eso también es hay que decirlo es para adultos es este monólogo pues ya les digo irreverente e irrelevante me encantó como le puso Armando González es para chicos de trece años en adelante más bien adultos adultos ¿verdad? la de trece era la de Barbie ajá no me vaya a confundir este es para adultos de dieciocho exacto tengo entendido que si hay mucha palabra altisonante ay que vamos a hacer me llevaré mis tapones de hoy como si no no la supiéramos como si no como si las de menos de dieciocho no se lo supieran pero si creo que es para o sea no creo estoy segura es para adultos adultos en el teatrito de la carcajada la invitación es hoy saben donde está el teatrito de la carcajada en cinco de mayo ahí lo encuentran bajando la calle rumbo a plaza de armas del lado izquierdo yo creo que ya todo Querétaro sabe donde está el teatrito de la carcajada el gato con motas los miércoles nueve de la noche y ahora sí ya está aquí Esteban Buquet ¿cómo estás? ¿irrelevante no verdad? ¿irreverente tampoco? ¿irreverente? ¿irrelevante dependiendo de lo que traiga la información? depende de cómo les caiga hoy a ver lo que sí es que lleno de pelos y estoy porque mi gata se acostó en mi playera es un gato irrelevante y no traigo el rodillo para limpiar ay y yo lo dejé en el coche porque si no te lo hubiera prestado qué necesidad nos llenaron de pelos los prehijos hizo frío en la nochecita y pues se tenía que acurrucar la gatita se acurruca cuando hace calor no se desparrama completamente como yo los dos desparramados parecen a su dueño oigan ¿cómo están? hoy es miércoles mitad de semana ya regresaste con toda la energía no es cierto todo se me falta un poquito estoy cansada es que esta semana ha durado mucho ya se me hizo mucho esta semana como dos meses duró esta semana no me digas dos meses bien larga martes larguísima va a ser el clima yo creo es que si no ayuda Amelia o sea empieza el clima de estar rico así en camita acostadito viendo la tele empiernado también estaría padrísimo y si no hay con quien empiernar pues al menos la cobijita rica mira una almohada como quiera chopear chopear así oigan verdad que se antojan más calorías no nos calentamos ahora si que no nos calientan el sol pero que tan un pancito me comí un chocolate y lo rescatable de ayer creo que la lluvia por suerte no inundó ninguna parte entonces si es de esas lluvias que se disfruta que está rica como decimos la neblina estuvo deliciosa mientras no estés afuera mientras no estés Ricardo Carter Blanchet es un niño de 8 años que él sufre de vitíligo bueno sufre referente a que él lo está sufriendo él desde chiquito menciona que tiene muchas inseguridades debido a su aspecto porque en la escuela hay que mencionar que los niños a veces son muy crueles entonces un día llegó de la escuela y su mamá es que estoy cansado ya de mi rostro estoy cansado de mi forma de ser entonces la mamá preocupada buscó diferentes alternativas para poder contrarllevar esto porque bueno a esta edad creo que son cruciales los mensajes que se tienen que dar a estos niños pero por suerte encontró en internet a un perro labrador que justamente estás viendo en pantalla que también sufre de vitíligo que tiene vitíligo y este perro ha ayudado a muchas personas parece que tiene antifaz para nuestros amigos de radio tiene los dos ojitos como tipo goggles nada más parece osito panda pero en perro todo negro y los ojitos en blanco la saña de este perro es que ha ayudado a muchas personas con vitíligo para poder sentirse seguros incluso se hizo una campaña de recolecta de dinero para que este joven lograra viajar a conocer a este perro porque estaban en ciudades muy diferentes y si el trayecto era muy largo entonces lo conoció y le dijo a su mamá mamá creo que estoy bien solamente creo que al perro le faltaron un poquito más de manchas mi amor lo amo pero esto es muy importante mencionar desde chiquitos se tiene que manejar la confianza la seguridad desde casa en este sentido bueno desgraciadamente hay muchos niños que a lo mejor no lo dicen con fan de molestar pero es una característica peculiar pero ahí también viene mucho de la mano los papás de los niños que están molestando si en casa están escuchando están sabiendo que la crítica es lo principal que todo mundo está juzgando al de enfrente pues claro que llegan a la escuela a hacer lo mismo con el compañero que tiene esta diferencia física en la piel pero pues ahí también hay que poner atención papás porque todo lo que hacemos en casa se refleja y lo repitan nuestros hijos y creo que aquí nuevamente se comprueba que las mascotas a veces son nuestros mejores amigos y son un punto de apoyo o sea tengamos el animal que tengamos es parte de nuestra familia e incluso sienten cuando estamos tristes cuando estamos alegres cuando estamos de una forma de un estado de ánimo y ellos también lo sienten y lo transmiten cuando tenemos frío y se te acurrucan igual que tu gato fíjate que labor maravillosa hizo un animal cuando los compañeros de la escuela que deberían ser o usar un poquito más el raciocinio más conscientes pero es que también o sea ocho años creo que también es una edad sí simplemente a lo mejor lo dicen porque es un aspecto diferente no es algo muy común son burlones los niños de todas maneras pero no creo que lo hagan con el afán de estar molestando para causar un conflicto más grande yo creo que si fueran niños ya más grandes de secundaria de prepa que te están atacando yo creo que ahí sí exactamente en esta edad a lo mejor no todos digo cada mundo cada cabeza su mundo pero en este caso creo que es una manera de juego y lo que tú mencionas desde casa enseñarles a respetar las diferentes formas de personas de si orejones vitiligo lo que tenga cada persona todos somos diferentes y al final de cuentas sí no pero a mí no me parece que sea muy de juego la maestra la maestra también tendría que poner ahí orden y a ver no te vuelves a reír y no vuelven a porque a lo mejor no lo estás haciendo con intención pero que se sepa la repercusión o la consecuencia de tus palabras por supuesto que va a haber consecuencia pobre los chicos buleados si la pasan mal y la van a pasar mal muchos años de su vida después ya se quedan con esos traumas justamente entonces qué bueno por este niño que su mamá lo ayudó a confrontar estos traumas que se podrán haber generado oye vamos con otra información les parece y es un video que se ha hecho muy viral en redes sociales y es de una mujer que en un avión el capitano el piloto le bocea a todos los pasajeros de que por fin venció el cáncer de que fue su último tratamiento de cáncer de una pasajera y bueno todo el mundo le aplaudió quiero que escuchen un poquito el audio y ahorita estamos comentando para la pasajera que se encuentra en la 113 Alfa señora y señorita Laura Mejías Contreras quien hoy finalizó su tratamiento contra el cáncer ha sido de alta y ha ganado esta dura batalla en la que ha enfrentado toda su familia y con angustia que no imaginamos que ha tenido que cuando creo que es una hazaña para muchos es muy importante las personas que hemos tenido parientes que han luchado con el cáncer y lo han sobrellevado bueno que mejor manera esta y que no se lo esperaba o sea la cara de esta mujer es de sorpresa es de alegría es de felicidad y su hija cuenta en sus redes sociales cuenta el proceso que llevó para poder hacer esto y bueno felicidades por ella creo que es bonito que buen detalle un detallazo y para estas mujeres pues todo mi reconocimiento porque no la pasa nada bien la verdad es que es una fortaleza la que tienen que sacar de no se donde para poder vencer y ganar esta batalla así es que felicidades para ella y para todas las mujeres y todos los hombres que han logrado vencer el cáncer exactamente no es fácil pero mi reconocimiento ni para ellos ni para los familiares no no es muy complicado este tipo de te juro que no sí pero bueno vamos con otros videos que son muy virales en redes sociales y últimamente creo que para todos los que estamos de vacaciones es cuando más está activa las redes sociales y creo que vean este video de una pareja que se le hizo fácil probar estas jaulas para mascotas y se metieron en ellas el problema de esto ya no pudieron salirse fue que no sabían cómo salirse exactamente entonces quiero que vean este video y ahorita vemos porque para los que se sienten borrego qué dijiste ándale bueno fíjate ahí están probando son jaulas nuevas el marido se metió en una y ella en otra una vez que estaban ahí adentro bueno dijeron oye y cómo vamos a salir exactamente y no había nadie en la casa y su perro estaba en la jaula tercera o sea eran tres jaulas pero quién los está grabando o tenían una cámara son cámaras de vigilar exactamente entonces el joven bueno lo que tuvo que hacer es moverse completamente vamos a escuchar un poquito el audio de la desesperación de la mujer y al final todo terminó en risas con risas y es que al final de cuentas creo que ya lo habíamos platicado cuando una pareja hay esta alegría esta felicidad híjole hasta en estos momentos de estrés se me hace que les estás dando ideas a algunos de portas a la jaula papacito oye pero dentro todo que inteligente porque fue dando la vuelta dentro de la misma jaula para ponerse enfrente de la otra y entonces poder ayudarse entre ellos a abrir la otra pues mientras el perro no hubiera visto porque si no lo va a hacer con sus compañeros imagínate vamos a abrir las jaulas y tal me gustó no bueno hay cosas extrañas que suceden hoy en día exactamente y las cámaras de seguridad que nos ayudan a tener estos testimonios porque si no nada más se quedarían una anécdota contada exactamente la evidencia la evidencia de lo que sucede y causan mucha risa cuando ves estas cosas ahí está la jaula del marido este como se va empujando ¿no? sí apoyando ahí de una forma u otra para mover la jaula que yo creo que sí están desesperados pero la risa es la forma de sacar este nervio y decir ¿cómo lo hago? ¿cómo lo hacemos? porque creo que ahí es no te preocupes yo estoy seguro de lo que hago ahí ¿no? ¿qué tal? pero bueno ahí están estos videos oigan y hoy es día de de los abuelos de los abuelos a nivel internacional sí me felicitan por favor felicidades muchas gracias muchas gracias felicidades a todos los abuelitos sí en México es el 28 de agosto sí pero aquí es nivel internacional recordar nuestros abuelos los que ya no están con nosotros los que siguen aquí denles un abrazo antes de que sea muy tarde pues el mío todavía anda por aquí 101 años papi un besotote enorme hasta allá en Ciudad de México en este de Internacional del Abuelo te quiero mucho 101 años qué maravilla 101 pero además bien sí que nos le va dando el susto y era todo maravilloso gracias a Dios qué bueno Esteban que te vaya muy bien muchísimas gracias por estas notas en dónde te encontramos en mis redes sociales Instagram Facebook TikTok ahí aparecen en pantalla manden mensajes videos lo que quieran que ya hay que al programa para compartir muy bien muchísimas gracias Ara bienvenida y muchas gracias qué bueno que ya estás con nosotros al contrario gracias por esperarme ya ando de vuelta y así de vuelta terminamos el programa el día de hoy pero agradecerles a todos los que se sumaron de verdad mil mil gracias estas dos horas de transmisión recordarles que estamos también muy activas Amelia Covey y una servidora en redes sociales para que nos sigan por favor ahí en Instagram nos encuentran Amelia Covey como Inconfianza con Amelia y una servidora como Ara Rangel Oficial para que sepan puntualmente lo que estamos haciendo en nuestras actividades del día y que se puedan sumar también a platicar y comentar qué es lo que está sucediendo y del otro lado mi querida Ame tú ya estás muchísimas gracias fíjate que nos están preguntando que si podemos repetir el teléfono del doctor Heriberto Garfias que estuvo ayer con nosotros o meopata con mucho gusto para las personas que lo están solicitando 442-216-2222 442-216-2222 y que creen esto ya se acabó así de rápido por hoy así de rápido pero mañana mañana es jueves y aquí estaremos para seguir platicando muy en confianza gracias a todo el equipo y gracias a ustedes que nos siguen radio, televisión, streaming donde nos vean y nos oigan muchísimas, muchísimas gracias que tengan un día maravilloso mañana 8 y media seguiremos platicando muy en confianza gracias por tu sintonía te esperamos muy pronto para seguir platicando aquí en confianza hasta pronto hasta pronto gracias a todos gracias a todos